Nervado por el nervio obturador. Y por último tenemos otro aductor, que es el aductor magno, o aductor mayor, que se va a insertar también aquí en la rama inferior del pubis, y de ahí se va a dirigir también hacia abajo y afuera, para insertarse en la línea áspera del fémur. Es el aductor mayor. Este aductor mayor, ya habíamos mencionado que arriba del epicóndilo medial del fémur, se encontraba el tubérculo del aductor. Entonces en esta zona, inmediatamente por arriba del tubérculo del aductor, este músculo, sus fibras se separan. Se separan inmediatamente por arriba del tubérculo del aductor, que a su vez se encuentra arriba del epicóndilo medial del fémur. Y entonces aquí queda un pequeño agujero, que es el yato aductor, el yato del aductor. Y tiene la importancia, porque aquí van a pasar los vasos femorales, la arteria y vena femorales, de tal forma que cuando pasan por el yato del aductor, se localizan ahora por la cara posterior de la rodilla, es decir, en la región poplitea, y ahí cambian de nombre para ser los vasos popliteos, la arteria y vena poplitea, pero que arriba del yato del aductor son las arteria y vena femorales. La función de este aductor mayor o aductor magno es igual, va a ser rotador externo y también aductor de la cadera, y también va a estar inervado por el nervio obturador. Esta sería la importancia de este musculito. Por último, tendríamos un otro músculo, que se encuentra aquí en la cara medial, que se va a insertar también aquí en la rama inferior del pubis, y se encuentra ya muy hacia el borde medial del muslo, y que después de insertarse aquí en la rama inferior del pubis, se dirige, es un músculo asintado, que podemos decir que ya está en el límite de la cara medial con la cara posterior del fémur, o de la región femoral, para insertarse también inmediatamente medial a la tuberosidad de la tibia, es decir, en donde llegó este músculo que venía del espinilacántero superior, que es el músculo sartorio, que viene aquí superficial, y que llega inmediatamente medial a la tuberosidad de la tibia. Y este músculo que estamos describiendo es el músculo grácil, que antes se llamaba recto interno, es el grácil o recto interno, que llega también medial a la tuberosidad de la tibia, y entonces aquí se está formando lo que se denomina la pata de ganso, o anserina, pata de ganso, que en una mnemotecnia viejita sería cristo, cristo se inserta, forma parte de la pata de ganso, aquí en la tibia, donde la C sería el costurero, Rí sería el recto interno, que ahora se llama el músculo grácil, y en la cara posterior del muslo, ya por atrás de este músculo grácil tendríamos el semi-tendinoso, que sería el STO de cristo, son los tres músculos que forman la adenuada pata de ganso. Bien, antes de continuar para estudiar lo que serían los músculos de la región posterior del muslo, describiríamos aquí unas estructuras que se están formando, que es el triángulo femoral, antes de ser el triángulo de escarpa, aquí tendríamos el ligamento inguinal desde la espinilia cántero superior al tubérculo del pubis, tendríamos aquí la cara anterior del muslo, y aquí vendría el músculo sartorio, que va a formar hacia abajo parte de la pata de ganso, y vamos a también a marcar lo que sería el aductor largo, entonces vendríamos aquí desde el pubis, originándose el aductor largo. Entonces, aquí se limita un triángulo, el triángulo femoral, el triángulo de escarpa, que estaría limitado por la base el ligamento inguinal, lateralmente el músculo sartorio, y medialmente el borde superior del aductor largo. De esta forma tenemos limitado lo que sería el triángulo femoral, antes llamado triángulo de escarpa. ¿Qué estructura se encuentra ahí en su fondo? Bueno, vamos a encontrar este músculo que estaba arriba del aductor largo y medial y lateral a él, que era el músculo pectíneo, entonces aquí se encuentra en el fondo el músculo pectíneo, y también por aquí viene descendiendo por abajo del ligamento inguinal otro músculo que llega a insertarse al trocánter menor, que es el iliopsoas. Entonces los dos músculos que se encuentran en el piso del triángulo femoral o trígono femoral son el psoas iliaco o iliopsoas y el pectíneo. Y aquí hay que recordar que por abajo del ligamento inguinal aquí está ya el anillo femoral donde pasa medialmente la vena femoral y lateralmente la arteria femoral. Y también hay que recordar que dentro de la fascia del iliopsoas viene el nervio femoral que va a innervar a casi todos estos músculos que vimos en la región anterior, tanto al sartorio como al músculo cuadríceps con sus cuatro cabezas y también da una rama al músculo pectíneo. Entonces lo importante de lo que sería el triángulo femoral. También aquí veríamos que pasando medial a la rodilla tenemos una vena muy gruesa en algunos individuos que es la safena mayor o safena magna que a nivel del triángulo femoral inmediatamente por abajo del tubérculo del pubis va a formar su arco de desembocadura esta vena safena magna o safena mayor que va a desembocar en la vena femoral y que va a perforar la fascia que está cubriendo a todo alrededor a la región del muslo tanto anterior como posterior que es lo que se denomina la fascia lata y esta fascia lata está siendo perforada por el callado de la safena y forma aquí el hiato safeno que sería un pequeño orificio que presenta la fascia lata y es donde va a estar desembocando la vena safena magna o safena mayor. Bien. De esa forma podríamos pasar a ver ahora los músculos de la región posterior del muslo. Entonces para estudiarlos tendríamos que ver otra vez por atrás lo que sería el hueso coxal entonces vamos a ilustrar el sacro ¿sí? el sacro en su vista posterior la cresta sacra posterior los agujeros sacros posteriores y la porción externa del hueso coxal el borde posterior con la espina asiática la escotadura asiática mayor la escotadura asiática menor y aquí la tuberosidad isquiática y aquí el ¿sí? el acetábulo tendríamos lo que habíamos mencionado hace rato lo que sería el la cara medial del cara profunda del pubis y aquí el agujero obturado en su porción interna y aquí vamos a poner punteado esta sería la cara interna y hacia adelante y afuera la porción externa de este obturador de este agujero obturado aquí antes de continuar valería la pena aquí completar que de la región medial algunos autores ¿sí? describen lo que sería el músculo obturador externo este obturador externo se va a estar insertando en los bordes o márgenes externos del agujero obturado y también en la cara externa de la membrana obturatriz entonces este músculo está aquí profundo en la cara medial y se va a dirigir así profundamente hacia afuera y va a pasar primero por abajo del cuello del fémur y después pasa por atrás del cuello del fémur y posteriormente termina aquí en la fosa trocantérica ¿sí? y ese músculo obturador externo entonces este músculo obturador externo está muy en relación aquí con la cara medial ¿sí? se inserta en los bordes externos del agujero obturado se dirige hacia afuera pasa primero por abajo del cuello del fémur y después pasa por atrás del cuello del fémur para insertarse en la fosa trocantérica entonces este músculo funciona como aductor de la cadera porque viene de medial a lateral y como pasa por atrás del cuello del fémur lo que va a provocar es una rotación externa de la cadera y este músculo al igual que los que estamos observando aquí en la cara medial como sería el pectinio los tres aductores largo menor o corto y el mayor o magno junto con el músculo grácil que también va a estar innervado por el nervio obturador ¿sí? nervio obturador entonces también este obturador músculo obturador externo está innervado por el nervio obturador entonces sería nos faltaría nos había faltado a describir este músculo que es el obturador externo que también funciona como rotador externo de la cadera pero también como aductor ¿sí? entonces ahora sí podemos continuar con los de la región posterior que no son muchos músculos aquí vamos a poner el cuello del fémur el trocánter mayor el trocánter menor y pondríamos la diáfisis del fémur dirigiéndose hacia abajo y ligeramente medial y los cóndilos el cóndilo medial y el cóndilo lateral los cóndilos de la tibia y aquí tendríamos que poner la cabeza y el vértice de la de la fíbula ¿bien? entonces ¿qué músculos tenemos aquí en la región posterior? vamos a tener el bíceps femoral entonces región posterior bueno aquí pondríamos completaríamos nuestro dibujo con la línea áspera hacia arriba la torcida glútea la línea pectina ¿sí? muy bien entonces vamos a tener en la región posterior tenemos el bíceps femoral que como su nombre lo dice tiene dos cabezas tiene una cabeza larga y una cabeza corta la cabeza larga se va a insertar aquí arriba en lo que sería la tuberosidad isquiática ahí se inserta la cabeza larga en la tuberosidad isquiática mientras que la cabeza corta de este músculo se va a insertar en la línea áspera del fémur ¿bien? de ahí estas dos cabezas se van a dirigir hacia abajo y hacia afuera y van a formar ya veremos el borde superolateral del hueco poplite o de la región poplite entonces sería la característica del bíceps femoral que va a llegar a la cabeza de la fíbula ¿sí? entonces es una cuerda tendinosa que podemos palpar en la región póstero superior de la rodilla que es el tendón del bíceps femoral este bíceps femoral debido a que pasa por atrás de la rodilla va a ser flexor de la rodilla y como se dice hacia afuera también tiene la función de rotar hacia afuera la rodilla entonces es un rotador externo de la rodilla y flexor de la rodilla y sus cabezas tienen diferente inervación que son ramas del nervio ciático el nervio ciático que pasa por abajo del músculo piramidal o piriforme va a dar dos ramas principales que van a ser el nervio fibular y el nervio tibial y entonces vemos que lo que sería la cabeza larga del del bíceps femoral está inervado por el nervio tibial mientras que la cabeza corta está inervada por el nervio fibular ya decimos que es flexor de la rodilla ¿qué otro músculo tenemos aquí en la región posterior tenemos el semitendinoso que es superficial se inserta también en la tuberosidad isquiática entonces tenemos el semitendinoso entonces se va a estar insertando en la cara en lo que sería la tuberosidad isquiática y de ahí se va a dirigir hacia abajo este semitendinoso se va hacia abajo en la región posterior y medial del del muslo y llega y llega a insertarse aquí adelante inmediatamente medial ¿sí? a la tuberosidad de la tibia entonces vendría por acá atracita entonces quiere decir que es el que va a formar parte decíamos de la pata de Gans del cristo del costurero sartorio recto interno que ahora se llama el grácil y el semitendinoso entonces aquí tendríamos en la región posterior es donde se observa perfectamente el semitendinoso este semitendinoso también va a estar innervado por el nervio tibial al igual que la cabeza larga del biceo femoral y por como pasa por atrás de la rodilla también es extensor de la rodilla pero es rotador interno de la rodilla a diferencia del biceo femoral que es rotador externo el semitendinoso es rotador interno y flexor de la rodilla y por último profundamente a este músculo tenemos el semimembranoso este semimembranoso se va a localizar profundamente al semitendinoso y también se inserta en la tuberosidad isquiática y de ahí de la tuberosidad isquiática se va a dirigir hacia el cóndilo medial de la tibia es un poquito más ancho que el semitendinoso y sería el semimembranoso este semimembranoso también va a tener las mismas acciones que el semitendinoso entonces va a ayudar sobre todo a la flexión de la rodilla y también lo que va a provocar es rotación interna de la rodilla y también se encuentra enervado por el nervio tibial aquí es importante ver que entre la porción larga del bíceps por fuera y el semitendinoso y semimenoso por dentro entre esos dos músculos va descendiendo el nervio siático que ya a esta altura se encuentra dividiéndose en el nervio tibial que se va a dirigir ya veremos hacia el anillo del sóleo del músculo sóleo que está en la cara posterior de la pierna y también su ner su rama fibular que acompaña al tendón del bíceps femoral para dirigirse a la cara anterolateral de la pierna bien de esa forma ya podemos pasar a lo que sería a los músculos de la pierna entonces ¿qué músculos vamos a tener en la pierna? primero tenemos tres regiones entonces aquí músculos de la pierna divididos en los de la región anterior región lateral y región posterior entonces vamos a empezar con la región anterior entonces vamos a esquematizar lo que sería la tibia eminencia intercondilia el cóndilo vamos a hacer una anterior derecha entonces aquí estaría el cóndilo lateral el cóndilo medial de la tibia su tuberosidad anterior y la diáfisis de la tibia y la epífisis distal tendríamos lo que sería el maliolo tibial o maliolo medial y lateralmente aquí tendríamos parte de la cabeza de la fibula y en su epífisis distal lo que sería el cóndilo perdón el maliolo fibular o maliolo lateral que esté un poquito más bajo que el maliolo tibial aquí esquemáticamente tendríamos parte de lo que sería el talus o astrágalo y adelante abajo de él aquí sería parte del calcaño y adelante del talus tendríamos el escafoides y adelante del escafoides las las cuñas ¿sí? los cuneiformes el medial el intermedio y el lateral y por fuera de ellos ¿sí? aquí sería parte del calcaño la cabeza del calcaño aquí tendríamos el hueso cuboides aquí estaría aquí nos equivocamos no sé lo el cuboides vendría desde aquí así y llega a la altura de las cuñas entonces el cuboides articula hacia adentro con el hueso navicular y con las cuñas y aquí los traíamos ya sería el primer metatarsiano el segundo tercer metatarsiano que se articulan con las huesos cuneiformes y el cuarto y quinto metatarsianos que se articulan con el cuboides ya tendríamos la falange proximal y distal del dedo gordo y después ya del segundo ¿sí? falange proximal media intermedia y distal del resto de los dedos del pie entonces estamos viendo una vista dorsal del pie vamos a poner aquí el borde anterior de la tibia la cresta tibial lo que sea vulgarmente sería la espinilla de la de la pierna entonces decíamos en la región anterior vamos a poner primero lo que sería el tibial anterior este músculo tibial anterior lo podemos palpar inmediatamente por fuera de la cresta tibial o del borde anterior de la tibia o de la espinilla y se va a insertar aquí en la cara lateral de la tibia y después de insertarse aquí en la cara lateral de la tibia se dirige hacia abajo va por fuera del borde anterior de la tibia pasa por delante de la articulación del tobillo la articulación talo crural y va a llegar a insertarse a la primera cuña y también a la base del primer metatarsiano ese sería el tibial anterior que llega entonces a la primera cuña o lo que sería el hueso cuneiforme medial y a la base del primer metatarsiano entonces es un tendón que podemos palpar fácilmente en la cara anterior de la articulación del tobillo su función va a ser la flexión dorsal es decir va a dirigir el pie así hacia arriba pero también provoca inversión del pie inversión del pie quiere decir que la planta del pie la dirijo hacia la línea media entonces sería este es el pie lo dirijo así hacia la línea media de la planta del pie eso se llama la inversión del pie y a la vez también provoca la dorsiflexión es decir que va a provocar si ponemos aquí una rodillita aquí estaría el pie lo que va a provocar este músculo es que se levante hacia el pie y esto se llama la dorsiflexión y a su vez también decíamos que si lo vemos el pie de frente aquí estaría el piecito aquí el dedo gordo aquí el resto de los deditos lo que va a hacer es que haya una una inversión del pie dirijo la planta del pie hacia adentro viendo hacia adentro así medialmente este músculo tibera anterior va a estar ahí nervado por una rama del nervio peroneo o fibular que a su vez es rama terminal del nervio siático y entonces este nervio fibular o peroneo se divide en un fibular superficial y un fibular profundo entonces el fibular profundo el nervio fibular profundo o peroneo profundo es el que está inervando al músculo tibial anterior bien lateral tibial anterior en esta región anterior vamos a tener el extensor largo de los dedos entonces el extensor largo de los dedos y este extensor largo de los dedos se va a estar insertando también en la tibia en su cara lateral pero llega también a la membrana interosea y hacia el peroneo tiene una inserción más amplia la tibia membrana interosea y peroneo de ahí desciende acompañando al tibial anterior desciende también por delante del tobillo y lo que va a hacer es llegar a la falange distal del segundo al quinto dedos entonces llega aquí con cuatro tendones y llega a la falange distal del segundo al quinto dedos su función también va a provocar la dorsiflexión o flexión dorsal al igual que el tibial anterior pero también va a provocar extensión de los dedos extensión extensor de los dedos entonces pasa por delante del tobillo flexión dorsal y va a la falange distal de los dedos extiende de los dedos que otro músculo vamos a tener de esta región extensor largo entonces tengo el extensor largo del dedo gordo o del dedo grueso o primer dedo del dedo gordo entonces este se va a insertar está hacia más abajo y está entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos entonces inserta en el peroné y la membrana interósea y después desciende su tendón entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos y va a llegar hasta la falange distal del dedo gordo y su función también va a ser lo que sería la flexión dorsal y extensión del dedo gordo y al igual que el extensor largo de los dedos y del tibial anterior está innervado por el nervio fibular profundo o peroneo profundo todos estos músculos de la región que estamos describiendo ahorita la región anterior todos estos músculos de la región anterior innervados por el nervio fibular profundo que es a su vez rama del nervio fibular y a su vez el nervio fibular o peroneo es rama del nervio siático que viene del plexo sacro muy bien por último vamos a tener un músculo que no siempre se encuentra que es el tercer peroneo este tercer peroneo se va a estar insertando también aquí en el peroneo es cortito se dirige hacia abajo pasa por delante de este maliolo que es el maliolo fibular y se va a estar insertando hacia abajo en lo que sería en la base del quinto metatarsiano llega a la base del quinto metatarsiano entonces este músculo lo que sería decíamos el tercer peroneo este tercer peroneo que se llamaba peroneo anterior pasa por delante del maliolo fibular llega a la base del quinto metatarsiano debido a que pasa por delante del tobillo también va a provocar esta acción la flexión dorsal pero también debido a que ya pasa por el borde lateral del pie este lo que va a provocar es eversión del pie es decir va a dirigir la planta del pie ahora hacia afuera dirige la planta del pie hacia afuera que sería la eversión del pie y también al igual que los otros músculos va a estar enervado por el nervio fibular profundo bien de esta forma podemos pasar ahora a los músculos de la región lateral pues aquí tratando de esquematizar en la región lateral veríamos la tibia en una vista lateral su cóndilo lateral y hacia abajo vamos a colocar hacia afuera de lo que sería la fíbula perdón de la tibia lo que sería la fíbula que es la cabeza de la fíbula es un plano anterior es un plano donde se encuentran de la fíbula de la fíbula